No, no, necesito explicación Simplemente soy un perdedor acostumbrado a ser El centro de atención Sin carnet, sin acreditación Solo llevo un trozo de cartón Donde tengo apuntada mi mejor canción Sin tarjeta de presentación Mira que él parece Deja con sus hirran al pasar Y yo al fondo del mar Yo no voy a hacerlo bien Yo voy a hacerlo bien No voy a hacerlo bien No, no, necesito explicación Simplemente soy un perdedor Y cuando paso al sofocón Me emborracho y pierdo la razón Y me acuerdo del tiempo en que yo No era el mejor Pero siempre llevo roto el pantalón Bien sujeto por el cinturón de hueso duro Soy mi carnet de cañón Yo voy a hacerlo bien Yo voy a hacerlo bien Yo voy a hacerlo bien No, 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 simplemente soy un perdedor No, 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 no Al par amor de él, al pasar de eso